El cementerio registrado Sí Es un discurso Sí Y ahí es pintora Tampoco le sabe En esta página web no hay videos de Jiricomanda Como vieron casi todos los videos son hechos actualmente Hay un muy mal documento de la Tate Gallery Donde aparecen muchos artistas haciendo reenactments Acciones de arte ya hechas por otros artistas Pero, y tristemente para mí, Jiricomanda hace una acción del mismo en la Tate Gallery Que le da otro marco, pueden verlo también Yo creo que lo mejor es quedarse con las imágenes de lo que hizo Y ya hablaremos en la siguiente sesión porque yo pienso aquello Y en qué sentido esto de la documentación funciona En este contexto de la inexistencia Y ya directamente entraríamos a la palabra inexistencia Mari, es para saber, no Mari soy Y estas dos bitácolas Número 1 y Número 2 del seminario Van a estar colgadas esta semana No les prometo que mañana Viernes, probablemente, revisen en la página web Estarán colgadas Lo pueden leer como no leer, no hay problema El número 1, que no le di hoy El día le di el 2 Es el segundo número No completo No se asusten Son largos Yo doy más información que otra cosa Si alguno lo quisiera leer Y entrar en detalles Y traer anotaciones y preguntas O desmancar la teoría Se me hagan Y eso Gracias 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 Aplausos